Música ¿Por qué te quiero a ti? ¿Por qué te quiero? Cerré mi puerta una mañana y he hecho nada ¿Por qué te quiero a ti? ¿Por qué te quiero? Deje los montes y me vine a amar Tu nombre me sale de verdad De la que vas en el bar De golpes de sol y de agua Tu nombre me llega a trazar Y un día que me traje Y en el viento de agua Música Aunque estás lejos yo te siento azul de pie Y un día que te quiero a ti Y un día que te quiero a ti Y un día que te quiero a ti Porque te quiero a ti Porque te quiero Mi voz se rompe como el cielo al que la vea Porque te quiero a ti Porque te quiero Deje los montes y me vine a amar Y un día que te quiero a ti Y un día que te quiero a ti Y un día que te quiero a ti